¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a este que es el tag de GT Online. Primero que nada, enviarle un agradecimiento al buen Dani14hack por haber etiquetado a esta comunidad que hemos formado en esta gran idea. Antes de comenzar con el video, me encantaría también ver sus respuestas, así que les dejaré en comentario fijado todas las preguntas para que ustedes también nos compartan sus opiniones. Vamos rápidamente hacia la primera pregunta que es la propiedad favorita. Mi propiedad favorita, creo que no es algo que ustedes hubieran pensado mucho, no es ningún negocio, es este departamento, es el Weasel Plaza, es el primer departamento de lujo que puede comprar en el juego hace ya bastantes años y le tomé mucho cariño a este departamento. Recuerdo que me encantaba mucho por las visas que tenía, se puede ver casi a todas partes del mapa, también por la ubicación porque era uno de los pocos que se encontraba en ese entonces en el medio de mapa cuando no había oppressors ni nada de eso, así que se pudieron trasladar de algún lugar a otro de manera muy sencilla. También este departamento es mi favorito porque dentro del garaje tengo los primeros coches de lujo que pude comprar en GTA Online, que ahora son unos clásicos, el Pegasi Vaca, el clásico Uchita que llegó a ser uno de los más rápidos de todo el juego, como el Carbonizare, el clásico Comet, también tenemos por aquí el Coquette, y este coche que en su momento era una bestia, era el más rápido del juego, el clásico Adder, que en su momento recuerdo que era el coche más caro, que llegó a costar un millón cuando salió todos queríamos tener un Adder. Imagínense, era el coche más caro del juego y costaba únicamente un millón. Esto nos lleva hacia la siguiente pregunta que es vehículo favorito. ¿A qué hace? Podría decir que tengo dos. El primero que más me gusta es este Coquette, este Coquette blanco, porque fue el primer coche rápido, entre comillas, que pude comprar, inclusive siendo un deportivo. Honestamente el precio no lo recuerdo, pero le guardo mucho cariño porque fue un coche con el que estuve demasiado tiempo en GTA Online. A todas partes andaba yo con este Coquette. Y actualmente mi favorito, sin duda alguna, es el Krieger. Este Krieger negro con verde, porque es un coche que tiene una atracción espectacular, una velocidad impresionante, está entre los coches más rápidos del juego, para las carreras es totalmente una bestia, y el diseño que tiene es muy bonito. Vamos rápidamente a la siguiente pregunta, que es moto favorita. Aquí podría decirse también que tengo dos, de alguna manera. La primera de ellas es la Akuma, esta moto que me ha dado sin exagerar millones, es la moto que, como saben, ocupo para casi todas las contrarrelojes. Una moto que por un costo de, me parece que cuesta 12.000, 8.000, no recuerdo exactamente en ese momento. Verdaderamente, como les digo, le he sacado millones. Mi segunda moto favorita, sería por algo de nostalgia, es la Sánchez, esta gran moto que es casi todoterreno, que la tenemos desde muchas entregas pasadas de GTA, y ya se oyó un clásico dentro de la saga, la clásica Sánchez, que nos sirve perfectamente para andar en el desierto, para jugar carreras de montaña, e inclusive para hacer una que otra contrarreloj en toda la parte de Sandy Shores. Esto nos lleva hacia la siguiente pregunta, que es el vehículo armado favorito. Mi vehículo armado favorito, sin duda alguna, es la Insurgent con torreta. Me encanta el diseño que tiene, esa pintura de camuflaje de desierto, le queda espectacular. Es un vehículo muy resistente, soporta todos los misiles de un opresor, claro, con el blindaje que se desbloquea en el búnker. La torreta también es muy poderosa, la torreta calibre 50, también desbarata cualquier cosa que le pongas enfrente, y por eso es un coche armado que me encanta. De ahí nos vamos a la siguiente pregunta, que es la aeronave favorita. Sin duda alguna, mi aeronave favorita es el B-11 Strike Force. Me encanta el diseño que tiene, sus armas, tiene misiles redirigidos, el bombardeo de racimo, pero principalmente esta torreta explosiva, que solo escuchen el sonido que hace, cuando estamos disparando esta magnífica torreta. Hoy en día no es tan efectivo como era cuando salió, pero estéticamente es un vehículo que me encanta, y sin duda es mi avión favorito. De ahí nos vamos a la siguiente pregunta, que es negocio favorito. Mi negocio favorito, sin duda, es la exportación de vehículos. Es un negocio que se me hace muy dinámico, y perfectamente lo podemos alternar, con los negocios de moteros, mientras están produciendo y así. Y fue un negocio al que les saqué muchísimo provecho. ¿Y cómo olvidar esa adrenalina cuando hacíamos esas ventas de varios coches, en una sesión pública llena de jugadores, y teníamos que llegar con el menor daño posible, a entregar esos coches? Ahora vamos rápidamente a la siguiente pregunta, que es radio favorita. Aquí verdaderamente me encantan muchas estaciones de radio, como Non-Stop Pop, Banggood Boulevard Radio, Soul Wax FM, pero con la que me quedo sin duda alguna, es East Lost FM. ¿Cómo olvidar esas canciones que ya se hicieron verdaderamente, un clásico dentro de la saga GTA, y principalmente a Don Cheto con sus memorables frases? Y muchas más que amenizan de manera perfecta, nuestras aventuras en GTA Online. La siguiente pregunta son, ¿Las carreras favoritas? Aquí sin duda alguna, tengo una carrera que es mi favorita, por sobre todas las demás que hay. No la pude encontrar, por más que estuve buscándola, no recuerdo si es una carrera que fue verificada por Rockstar, o la quitaron en esa generación. Era una carrera que se jugaba, en toda la autopista que va hacia Fort Sancudo, y recuerdo perfectamente, que tenía una serie como de rampas, que tenía uno que saltarla. Era una carrera bastante larga, fue de las primeras que agregaron al juego, y era bastante divertida. También me gustan mucho las carreras acrobáticas, y las de transformación. También me encantan las carreras de Hotring, esas carreras son tipo NASCAR. Y otra carrera que le tengo un gusto muy especial, es la de El Viajecito. Es una carrera muy simple, muy corta. También fue de las primeras que tuvimos en GTA Online, y le tengo mucho aprecio, porque fue de las primeras que jugaba con mis amigos, todavía cuando jugábamos en 360. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que es modo adversario favorito. Aquí tengo varios que me gustan mucho, como el Sumo Remix. Es un modo que me encanta, es un modo que es frenético, y entre muchos jugadores, se ponen muy divertidas las partidas. Y otro también que me gusta mucho, es Bunker Homicida. Esas partidas también se ponen muy divertidas. Aquí les dejo un clip, con la vista de la visión nocturna, porque si les dejo un clip normal, no se va a ver absolutamente nada. Y estos son mis modos favoritos, en la serie de modo adversario. Vamos a la siguiente pregunta, que son cosas que eliminaría de GTA Online. Acá no tengo realmente muchas cosas que diría, esto definitivamente no tendría que estar en GTA, más que una, que sería quitarle los misiles a la opresor. En lo personal, siento que los misiles teledirigidos de la opresor, no son nada necesarios. La opresor en sí ya está muy rota, y el que tenga misiles únicamente, vino a desatar esta locura, que tenemos actualmente en modo libre. Otra cosa que sin duda eliminaría, son los bugs que tienen que ver con el God Mode, o modo Dios, porque son una cosa que arruina totalmente la experiencia de todos los jugadores. Y la siguiente pregunta, que es, ¿cosas que añadiría en GTA Online? Definitivamente yo añadiría, los modos de policías y ladrones, que aún no comprendo, porque Rockstar en 7 años, nunca nos agregó estos modos. Inclusive, desde GTA 4, aquí les dejo unos clips, teníamos ya los modos de policías y ladrones, cosa que eran bastante divertidos jugarlos. Y nunca entendí por qué Rockstar nunca terminó agregando estos modos. Y otra cosa que yo añadiría, sin duda alguna, sería el DLC del modo historia. Muy poca gente se acuerda de esto. Realmente el DLC del modo historia fue algo que Rockstar desarrolló, terminó, lo anunció poco tiempo después, de que salió GTA Online. Más o menos fue por ahí de diciembre de 2013, que Rockstar ya nos estaba hablando de un DLC del modo historia para GTA, que iba a salir un año después aproximadamente, de que tuvimos el juego, aquel septiembre del 2013. Pero este DLC nunca vio la luz, por alguna razón fue cancelado su lanzamiento, nadie supo el porqué, simplemente Rockstar dejó de hablar de ello. Y es una de las cosas que añadiría totalmente a GTA. Hasta aquí todas las preguntas del tag de GTA Online. Fue algo muy divertido de hacer, algo también muy nostálgico, que trajo muchos recuerdos, desde que comencé en GTA. Pero ahora, a mí me encantaría ver sus respuestas. Se las dejo en comentarios fijado, las preguntas, porque definitivamente, quiero ver sus respuestas, qué quitarían, qué eliminarían, qué es lo que más les gusta jugar. Espero que hayan disfrutado, tanto este video, como yo disfruté el hacerlo. De nuevo, un agradecimiento al buen Tani14hack, y a toda la comunidad, por hacer esto posible. Ya saben, dejen su like si les gustó este video, suscríbanse al canal, para que no se pierdan ninguno de los videos. Y nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Eres. 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 Yres. Gracias.